Yo, que pasa chavales, hoy os traigo un coach bien sexy con Arturito Es otro pick que tanto como Kuchulain, bueno yo creo que Arturo si que puede estar un poquillo más viable y demás Pero igualmente creo que es un pick que no, bueno, no se ha jugado prácticamente en los playoffs, creo Igual si que ha habido uno y ahora mismo no me estoy acordando, pero creo que no Bueno, creo que en la fase de grupos, si, cierto, bueno ahora mismo no estoy muy seguro, pero bueno En lo que viene siendo la eliminatoria, no Y me da a mí la sensación de que como Kuchulain no se va a ver prácticamente nada en las Super Regionals Ni en la clasificación del Mundial, perdón, ni en el propio Mundial Pero bueno, es un pick que me gusta mucho, la verdad, me gusta mucho hacerle coaching porque tiene muy buenas mecánicas Y ahora con el cambio de Bully y demás, de que ya no hay Bluestone porque el Warrior es mejor Y demás, si hay un poquillo más de ítems, más variedad digamos para pillar, más que nada porque le han quitado el Gaia El Boy sí la han nerfeado un poquillo también, así que me interesa ver como los players nuevos manejan un poco las nuevas builds y demás Y siempre me gusta mucho hacer coaching de Arturo, así que nada, os lo dejo para que lo disfrutéis Y ya me decís que os parece por los comentarios y demás, si queréis algún pick en concreto Pues hombre, no es que yo decida con qué pick hago el coaching, pero sí que le puedo preguntar a la gente que os puedo seleccionar ese coaching en concreto Aunque a mí no me parezca muy bueno para subir, así que nada chavales, espero que os guste el vídeo y un besito a todos, adiós Aquí otra duda que tengo, me compro potis de vídeo o multis Hombre, va a empezar de eso Blackform 1 o que es lo que, tiene mucho daño eso, tallita para el bufo Si no, hombre, a mí me gusta más la full potis, más que nada porque quieres estar más tiempo en wave con esa build Con esta quieres tradear y demás, pero es que ahora mismo con el Warriors Ah, el Aquiles me folla, eh, la primera le da, la verdad Ahí tiene un mal el uno más, sí, sí Con el Warriors, el básico también, te jode por eso Con el Warriors no creo que matéis a nadie, a no ser que trolléis mucho Con el Bluestone sí que haya mucha más kill potential El Aquiles me folla el culo, además el tío no se parecía bastante bueno Dios Vale, bueno Putadón para empezar, pero bueno, eso la procs, no te comas el stun porque te va a follar Justo sube el 2, sí, tenías que haber mirado eso Ahí me da el stun Aquí hay güey, me daño, tiene que tirarle el uno a él, también Vale, buen Warriors, ah Uff, se ha comido todo el brazo, sí Sí Eh, hombre, es que ves, es que ya vas a estar low with the potis, tío Espérate Miguel, ahora mío Eh, a mí me gustaba subirme el uno y el uno al dos Ahí sí Sí, por eso Igualmente están aquí Eh, el PAO si tuviese blinkado o te hubiese matado, puede ser Dios, qué follazos hermano Tal vez que en cuanto te gana la prisión en early, ya de poco puedes hacer y aquí ves La multi, ya te están jodiendo Sí ¿A qué lo da después? Vale, vale Ahí hago una mierda porque me reuso el mystical Pero joder, sufro un montón de maná en toda la partida Nada, tienes que pillar blazo, no sé Pero es que se va a crear necesario para estar healthy para este blue Si no te lo iban a robar 100% Tu Mercurio te está troleando, me encanta ver eso Guádate el uno siempre para asegurar, ahí tira primero las demás habilidades Ok Está bien, ahí el PAO si se hubiese movido un poco mejor, te hubieses comido más POKE, pero vamos, nada, está igual Este back, vale, esto te iba a decir, digo, un poco sinsentido la verdad La misica del low, pero La misica del low wars, pero es que pierdes demasiado Vale, ya te pidas El low Tengo cuidado, todo así, go Vale Tienes que tener cuidado, o sea Te está pokeando muy de free Uh, esa ulti muy... Ah, tiene bits, vale Yo me hubiese guardado la ulti un poco más ahí, la verdad O hubiese holeado Y eso, lo que te está diciendo No te comas, o sea Es que tienes miedo, de perder minions El rango de pillar experiencia es mayor que el 1 de Aquiles Por eso te digo que te puedes echar un poco para atrás Y... Y ya está, y va, sigue pillando el minion Pero, pero eso, es que te está pokeando demasiado Aquí quédate, me gusta esta quedada Puseas y luego tienes blue, no blinques Por favor, gracias Voy a jugar al pokemon después de esta La vemos mañana, si quieres Si no me saturo Yo me quedaría aquí, la verdad, si Uff, no, está chill Nada, no te va, ni de coña Vale, está bien Pasa group El Aquiles ha troleado ahí mucho Te está regalando esta presión No sé si te da con la wave Igual te tienes que hacer un totem random Eh, creo que sí Pongo a hacerme el totem sin mana ni nada Porque no me daba Pfff, hombre Es que es lo que tienes que hacer Porque si no, no te va a esperar ahí 50 Te esperas a tener el 1 ahí Yo hubiese tirado el 1, la verdad Si, puede ser Vea, te tienes que quedar la wave esta Que putada Que asco De hecho Ah, creo que me va a quedar igual Ahora te pidas Vale Si Hombre Pierdes, pero No está mal Creo que pierdo 3 minions Porque el tío se ha puesto a seguirme Una vez calcular la pasiva de Arturo O solo de estar mirándola constantemente Mirándola constantemente O sea Sabes que con el 1 cargado a melee Karts quitas mucho Eh Básico 2 Básico otro 2 También quitas bastante Subes bastante la pasiva y demás Cuando vas practicando y demás Pues ya sabes más o menos Exactamente cuándo Y ya Vale, aquí deberíais matar a Aquiles Me voy a morir Tiene beats Que no sé si tiene beats La verdad El cooldown no sé si Eh, si, si tiene creo Vale Aquí lultean de una Ah, bueno Me parece bien Cuidado, Mr. Susano Ahí cambiais de target Yo hubiese cambiado de target ahí Creo que el merc Bueno, si Podría haber esta mejor Cambiado de target Tendrías que haber cambiado de target, si Pero bueno Ah, y fallo eso Pero bueno, si no se revivía igual No sé si lo matamos al final Creo que sí Con la última Deberías Ay dios, el mercurio Medio Medio malardo La verdad Es que por eso te digo Que si hubieseis cambiado de target Al Susano lo matáis antes Bueno, no sé si tiene beats el Susano En cualquier caso Yo creo que lo matáis antes Y el Aquiles Es que eso tío Ha sobrevivido demasiado Y va a llegar justo el Kebri ahí Con una rotación Pero bueno No hay No hay Y no hay No hay No hay No hay Esa es la cosa. No, no, no. No hay Blackthorn en esta. Por eso te he dicho que sufro un montón de mana en toda la partida. Dios. No hay Blackthorn. Por eso. Es que me da mucho asco no llevar Blackthorn últimamente, tío. Como no te voy a hacer Bluestone ya. Sí, sí. Y tampoco tienes Breathplay Genji como con otros personajes tipo Wanju, pues... Te comes un mierdón, pero bueno. Con el Wanju tampoco viene tan mal hacer ese Blackthorn también, ¿no? Hombre, yo iría Breathplay Genji Vix. El Kaduku, la verdad. También. Está Perce aquí. Vale, muy bien. No lo matas. Y ahora con el 2. Cuidado este chaseo, ¿eh? Uff. Me confié mucho quedándome parado con la Mystical, pero... Sí, a ver. Tenía la Mystical más el daño del Warriors. Ah, bien. Tenía que eso. O sea, la he calculado muy bien, pero es muy risky. Como te salga mal, te mueres y no eso. Ahí me salgo el daño, por eso se queda así. Vale. ¿Vas a Dani? Bueno, me daría mucho asco, Cuba. Y a partir de aquí creo que empiezo a hacer mierda, pero por un tubo, ¿eh? En la partida, ya verás. No sé, qué sé. Sí, sí, sí. A ver, ese War está bien. No tiene Bluestón, chaval. En realidad es un poco incómodo no llevar Bluestón con Arturo, ¿eh? Ya. Lo entendería perfectamente, la verdad. Este nero celebramos, no te preocupes, sí. Ya veremos. Vale, bien. ¿Puedes rotar aquí con Blink? Sí, podría haber rotado medio. No hay igual. Si el pago no rota, no me falta que tú rotes. Pero, uy, sí está bastante bien la verdad. Tiendo en cuenta que le sacas más de un nivel y medio. Aunque, bueno, tú hay que pagar la teamfight igual. Pero si hubiesen perdido, por ejemplo, contigo hubiesen ganado for sure. Pero, bueno, los matan a todos igual. Deberías hacer piro aquí. Creo que el pago intenta un ganqueo. O eso o robar el escorpión. Una de dos. Hay un tag del tirón. Va a quitarte el stun. Vale, está bien. Están no bits. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿What? Ni idea, ni idea. ¿What? El de mago. No, por favor, no, por favor. Este back no. Nivel 12 está viniendo la wave. Gracias. Así me doy cuenta, me doy cuenta. Uf, bueno, mal, mal. Vale, ves, en esta partida está guardando más, tío. Pero, anteriormente. Menos una, la verdad. Ya, y mira que la otra era con equipos, pero... Sí, yo, literal. He equivocado. Vale. Beach, Gladiators, con esto si te haces Genji, ¿no? O bueno... Eh, espérate que con esta armaré Genji. Claro, no, con esta armaré Genji. Me estoy quedando todas las partidas sin maná. A ver, es que eso, te hace el Black Zone o el Genji. Si te hace Black Zone, Bull Guard de una, porque está mal roto. Si no te hace Black Zone porque prefieres hacerte esa build, que está mal, pero... Si luego te hace el Genji, se lo compensa un poco. Pero es que es eso, hermano. Mira, mira el maná, picha. Con Arturo, tío. Si vas tirando habilidades con un loco todo el rato, ¿sabes? Ya. Es que me comparas esto con la build cuando teníamos Bluestone, Gaia, Genjis y el Blue. ¿Cuánto maná tenía eso? ¿200 millones? Si es que no se te acaba el maná, da igual que te hace kills todo el rato. Ah, pues esta partida me la paso todo el rato con el maná así a la mitad. Ya. Es que... Bueno, imagino, la verdad. Está viniendo el Susano. Le puedes pegar, la verdad, con esa build. Ah, bueno. Si Arturo haces 5 kills, le gala 20 subs. Por favor, dime que haces 5 kills. No. Mierda. Creo que no sube de una, ¿eh? Esa es el problema. No jodas. Sí, ahora vivo, iba muy bien, pero empieza a hacer mierda, basura como una casa. Creo que me solía el Aquiles dentro de poco, sin sentido. En plan, me pongo a pegarle... Ahora, ahora creo. O sea, si me lo dices ahora, no me lo creo, en plan... Sí, sí, con la ventaja que llevo me solía el Aquiles. Esta rotación no me convence porque está la gol sin hacerla, la verdad. Que le den por culo a tu equipo, tío. Aquí puedes pushear... Ah, aquí hago mierda, aquí es donde empieza la mierda. A ver, a ver, a ver. Uff. Es que sí, es que está muy mal. Ahí me tiro solo, encima de todo. Es que claro, uno estaba solo, dos, no ha tirado la ulti. Tres, se me ha fallado una melee. Cuatro, estaba el que prior round. Es que ahí eso está medio mal, ¿sabes? Hostia, este Prye Wen. Contra un Zeus. Te me ha fallado el culo, tío. Como Rotten pa' una teamfight tocha, tío. Ahora no todo mal, es la partida partidora, ya verás. A ver. Uff. ¿Qué hace el Bakus, tío? Cojones. Ah, Wards. Me falta. Vale, bueno. Un piro mono para contestar. Tu troleada no está mal, Iguess. Pero es que lo he dicho, tío. Es que si te hubieses quedado en izquierda como un campeón, nivel 14, sacando un montón de farmeo. Kiyo, yo creo que te da tiempo a pillar el sublu, ¿eh? No sé si me da tiempo a llegar igual. No, porque me pongo a hacer esto. Qué bien. Esto es una troleada, tremebunda, ¿eh? Fíjate que lo pillas igual. Sí, sí, lo pillo, sí, lo pillo y me voy, creo. Vale, buen tres. Aquí es donde muero. A ver. ¿Por qué? Ah, no. Me quedará poco. Cuando Arturo te haces la de Blackfond y Musical, el baluarte este y eso. Deberías. ¿El Mercurio ha tirado ulti en medio? Eh, sí, ahora tiró. ¿Qué cojones? He visto un Merc... Tira para atrás, cierta para atrás un momento. ¿He visto un Mercurio en medio? Ah, habrá sido la Morri, quizás. Claro, habrá sido la Morri. Invadiendo. Ah, no, se ha convertido. ¿No, ves? Ah, por la ulti el Heim. Vale, vale, Dico. Es que, ¿qué cojones? Me he rayado, qué flipos. Si dos de tres del chat adivina cuánto durará esta partida, regalo 20 subs. Esa es muy buena, me gusta. Vale, confío en... Confío en... Ya no te pasa lo trágico, ¿eh? Me gusta. Uh, te ha cortado el 3, que random. Ah, mira, y aquí me mata, sí. Uff, es que es una troleada, sí. Nah, y también me falta un montón de maná. Nah, el Gladiator no tiene sentido ahí. Ya. Pero bueno, mejor que te des cuenta tú y ya está. Me di cuenta la partida. Yo, Akatsuki. Muchas gracias por esos dos meses. Yo también te amo, tío. Te amo mucho además. Buen nombre. Eh... Sí, tío, es que tu build me chirría mucho. Me faltan cosas, me sobran cosas. Y... Me faltan wards. Ah, hostia, me pongo a hablar en la partida, tío. Porque la contaba como que no... En plan, digo, mira, he hecho basura. Está bien, sí, está bien. Que te des cuenta tú las cosas. Prefiero que me enseñes estos games antes que un game que quede 20-0, ¿sabes? Tipo... Aquí ya te corrijo más, aprendes más. Pero evidentemente, pues, no te va a abusar que te vea una partida de mierda, ¿sabes? Ah, pero yo te la pongo igual. Sí, sé que dice mierda. Como el King Arthur no se compra el Braveson de primero, sí, sí. Bueno, si bajo el volumen no se me oye. Así que está bien. Ah, otro proxy aquí y ya está. Si estás muerto ya tu equipo no hay gol para luchar. No me acuerdo qué hago aquí. Creo que no hago nada, simplemente. Podría haber robado el Red. Podría hacer cualquier cosa menos pegarte aquí. Sin el Blue. Ya. Sin Malad. Mira, todo es sin Malad. Ay, 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 ay. Igual el Bluestone con Arturo. A ver, Cloud. Es que el Wario está demasiado fuerte ahora como para hacértelo. Pero, pero bueno. Yo quizás, por lo menos en Ranked, seguiría intentando hacerme el... Es que en verdad con el Black Zone y el Gengis, el Blue Zone no lo echan mucho de menos. Y el Warrior te da mucho value. Que guapo, hacerse un buffo sin Malad con Arturo, la verdad. Sí. Sí, súper divertido. Es la polla. Sí, pero eso, con lo fuerte que está el Black Zone no tiene sentido no hacérselo. Puede ser, va a quedar palito mal dos. Y estar ready para el Pyro. Pero ahora... Vas a pushar esta, wey. Vas a estar sin manada. Quizás ellos se hacen el Pyro porque tenéis cero Wards. O quizás lo forzáis vosotros. Hay una Teamfight Random. Ah, bueno. Aquí me quedo para nada porque, literalmente, no tengo ganada. Es que es muy poco, tío. MP5, la verdad. Se me pasó toda la parte de semana. Ahí me compro el Gengis ya. Estaba quejándome de no ganar. Me compro el Gengis, pero tarde. Así que. Ya, es que me sobra... El Pride... O sea, no es que me sobra el Pride Win, simplemente que... O sea, está bien porque está muy por encima la de... Y demás. Y da igual que el pavo se haga crítico. Es que va a estar muy por encima. Pero... Es que es eso, tío. Ese... El Gladiator... Prefiero un Blackthorn Mystical. Luego Gengis, Pride Win. Es como que el... Sí, va al por encima. El combinado de objetos te ha hecho mal. Diría yo. Plan... Y luego... Y el Spectral de último ya. Sí. Es que eso, sí. El combinado de objetos está mal y yo cambiaría el Gladiator por el plazo. Y le daría la vuelta al Pride Win y al Gengis. A ver... Bueno, igual no te hace falta tanto. Porque no has rotado mucho el Zeus, pero bueno... Siempre... Siempre cabe la posibilidad de que pasen cosas. Y además te viene bien porque te da... Un montón de mal a ti. Y el Pride Win, bueno, está bien, pero... Ya tendrías... 10... Más 10... Bueno... Tendría full cooldown en vez de 30, pero bueno. Azana bien. Bien, este movimiento me gusta. Punto positivo. Sí, pero creo que pillamos... ¿Has gustado el Zeus? Sí, lo puedo. Me gusta. Bien, bien, bien. Ahí le podrías haber ultiado del tirón al Zeus. Si no tiene bits... Y no lo hubiesen matado ni de coña. Habéis tirado bien el Fenix. Tú te mueres, sí. Yo no sé por qué habéis muerto tan... Tan, 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 tío. ¿Por qué habéis muerto? Sí, me han muerto, tío. ¿Qué cojones? Ha tirado el Zeus una ulti. Hombre, ya, es que claro. Ya decía yo. Es que te falta ese Michael. Bueno. Es que ese, tío. El orden de la build medio amarillo. Además, el Zeus con el puto Breastplate. Y el Aura y el Kepri. Y el Warrior y demás. Sí, muchas auras con el 2 del Kepri. O sea, es que es el target que tienes que hacer. Pero como no tienes la build para hacerlo, pues está mal, tío. Es que está mal. Y aquí ya necesitas espectro. Sí, creo que voy a poner eso. El espectáculo está en físico, by the way. Zero wards. No, ni uno, ¿eh? En plan, empieza la rotación y ni uno. Qué manía, tío. Es que mira lo que te sube cuando te pillas el Gengist, tío. ¿De cuánto tenías? ¿10? ¿A 51? Pero el Play One te da MP5 o no estoy seguro. Creo que me da MP5 el Breastplate al 1. ¿Eso te da MP5 al 1, tío? ¿No era el 2? Bueno, no sé. A ver, lo miro. Cuando me lo compro. Ahí, pues no se ve. Vaya, por Dios. Yo creo que sí. Un poco de MP5. Igualmente el Gengi es... Eso, tío. Es que mira ese manar, hermano. O sea, que él tiene dos blues hechaos con el Gengi. Demasián imprescindible la web. Aquí deberías estar en derecha, la verdad. O sea... Sí, pues. A ver, yo también hubiese ido a farmear mi de esto y demás, pero... Si quieres jugar bien, en serio... Aquí tendrías que estar en derecha. No sé si llegas, supongo que sí. Puedes pushar en medio y ya está. Que no te fuertes en bici ni nada aquí. Ten cuidado. Y luego estás para pushar el Fénix de derecha. Vale, me gusta. Te puedes quedar en medio como a la round. Más o menos. No me acuerdo. A ver. ¿Tú aquí por la derecha? No, entonces tienes que ir tú también. Está bien. Aquí puedes hacer varias cosas, como blinkear root. Ah, bueno. Entrar mercurio primero. Vale. Pues me parece bastante malardo, pero bueno. Puf. Yo no tiraría nunca blink 3. Azul. O sea, rojo, la verdad. El azul también lo medio compro, pero es que el rojo... Como que no sirve para nada, ¿sabes? ¿Me entiendes? Porque tiene un montón de habilidades por tirar y como que me estás desperdiciando el culo de esas habilidades. Pero bueno, venga, Team Firewall. Mercurio ha entrado súper random, pero le ha salido súper bien. Ha dado un loot a todo el mundo. Supongo que por eso ha entrado. Nice knockout. Vale. Vale. Bien. Buen game. Bueno, creo que eso, tío. Has tenido bastantes mini fallitos, pero es que los fallos más gordos son, evidentemente, morirte ahí como un bot contra el Aquiles. Eso es horrendo, sobre todo teniendo que te ayudas tú por encima. Y lo de la build, cámbiala, porque es demasiado decisiva. Es demasiado decisiva. Sobre todo con Arturo. Al estar acostumbrado a tener el Bluestone y demás, pues te jode bastante no tenerlo. Y si encima no te pones el MP5 que te debería dar el MP5, pues te comes una mierda. Vale. Algo más, no estoy seguro, la verdad. Wards. Van más guardeados más que la de Aquiles, pero tampoco es suficiente. Y... Yo creo que ya está. O sea, es que lo demás está bien. Todas las mecanías con Arturo que tienes están bien. Los básicos y demás, los giros de cámara. O sea, eso está todo perfecto. Pero son más fallos de skill que otra cosa, que eso lo irás corrigiendo tú solo. Yo ahí no, que te voy a decir, no falles esta ulti. No. O sea, en plan, quizás en la toma de decisiones sí que te puedo aconsejar un poco y eso. Sobre todo en rotación esa de mierda del Zeus, pues esa mierda no la haces. Ya no la vas a hacer más, ¿sabes? Sí, sí. Pero eso. O sea, lo tienes que hacer una vez mierda para darte cuenta tú solo y decir qué es esto. Y ya no lo vuelves a hacer. La build, la build madre. La build muy importante, tío. Más que nada porque... Te quedas llaman. Entonces, no le buses. Así que nada, eso, hermano. Vale. Bueno, Games. Pues nada, bicha. Muchas gracias, tío. Cuando me canje otro, pues ya me dice a ver qué pico, lo que sea. Y con este. Venga, tío. Nos vemos, loco. Adiós, Julio. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!